Amigos, continuamos con nuestro programa. Déjeme decirle a todos los amigos que están en la casa, en la radio, en la internet, está el frente a tres abogados, algo comentando cuando uno no es abogado, que uno es legado en la materia. Y aunque lo fuera, no es fácil estar en el frente a nosotros tres. No, no es materia fácil. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Pero aquí estamos para dar la batalla. Aquí el propósito, y vamos a estar claros, es que todos los amigos que nos acompañan puedan tener un mejor conocimiento, más amplio, de los derechos que tienen y cómo es que funciona, cuál es el procedimiento, porque podemos pensar, al no conocer las leyes y los protocolos, famosos protocolos, que las cosas se deben trabajar de una manera. Y pensamos nosotros como ciudadanos a pie, como digo yo, pero el sistema establece otra cosa. Por eso fue que dije que yo puedo entender que mi estilo de vida requiere, y es un mandato que tengo, es andar en pantalones cortos todo el tiempo. Pero si yo voy a ir a un tribunal, yo no puedo ir en pantalones cortos, porque allí hay un dress code, allí hay que ir de una manera. Correcto. Y entonces pues yo tengo que adaptarme, porque yo vivo en una sociedad, yo no vivo en una isla solo, aparte, para hacer lo que yo quiera, y esto lo tienes que aceptar, porque yo creo que en estos puntos se acabó. Pero lo que pasa es que en lo que tú crees, inmediatamente que afecte a un segundo, independientemente de quién sea ese segundo, hasta ahí llegaron tus derechos, ya pasaste las rayas. Entonces tiene que entrar la sociedad a establecer que es lo que es correcto. Claro, claro. Y ningún sistema va a ser perfecto. No. Eso lo estemos claros ahí. Pero estamos señalando los puntos en los cuales se puede mejorar, o donde hay tendencia. Claro, cuando yo me refería al caso del IE, yo me estoy refiriendo a un caso específico, ¿sabes? Yo no estoy hablando de la totalidad de los casos que se puedan manejar y que son muchos. Y lo que dije respecto al departamento de la familia, en el caso de Matrión, lo reitero al día de hoy, me puedo sentar y mire el de frente. De ese caso en específico, me reitero porque lo viví. Y sé también muchas veces de dónde vienen los problemas, y eso es un indicador que sí es importante para todos los funcionarios, que es cuando hay por el medio una convicción y cómo se hace un balance entre el bienestar de menores y esa convicción. ¿Y cuál es el balance, según ellos, de Matrión? Aplicarle una serie de procesos convencionales a un hospital para que se volviera como un monstruo. Por eso es que vamos a seguir las reglas de juego. Es decir, bueno, al fin y al cabo, este niño tiene una enfermedad incurable y ha sobrepasado la expectativa de vida de una manera espectacular. Lo que debieron haber concluido... Que algo bueno estaban haciendo. ...era que algo bueno estaba haciendo la familia y no concluir de que el funcionario que investigó eso como un... Como que se ha graduado como un perfecto ignorante. Decirle, voy a pasar por encima a los criterios porque yo creo que lo mejor es que vaya a ponerlo en un hospital. Porque eso es un argumento demasiado simplista. Sobre todo cuando estaba... Cuando la propia medicina que le podían aplicar estaba diciendo que era una enfermedad incurable. Y esto es bien, pero que bien sencillo. Yo lamento que en ese caso no se llevara después una reclamación de derechos civiles realmente. Ahí tú tienes un caso bien interesante. Vamos a usar eso de ejemplo. El problema es cuando se mezcla la ley con los medios de comunicación para levantar opinión pública. Claro. Y yo entiendo que la opinión pública cuando se maneja correctamente aquellos que les interesa manejarla y logran ese acceso a los medios y tener esos controles afectan los casos de una manera u otra. Positivo o negativamente. No voy a emitir juicios de qué manera. Pero los afectan. Afecta. Los afectan grandemente. ¿Y tú sabes quién es la víctima? El ciudadano. El ciudadano. El ciudadano. Porque no necesariamente es afectado positivamente. A favor tuyo. Puede ser afectado negativamente en contra tuya. Y lo que pasa es que últimamente... Tú vienes a la selección de un jurado que es imparcial, que no es contaminado y todo. Pero en esta islita así de chiquita y tú llevas seis meses hablándome a mí como pandereta y después me va a llevar a un tribunal a buscar un jurado que no esté contaminado. Imparcial. Lo que pasa es que la gente es la que está decidiendo los casos en la calle. O sea, la opinión pública es la que está tomando las determinaciones que le corresponde al tribunal. La gente son los que hacen la investigación. Lamentablemente, o sea, es público. Yo no estoy juzgando. Cada cual tiene su opinión porque es una libertad de expresión. Pero el problema es que se ha manejado de que la presión pública impacta, quieran o no, a nuestros funcionarios del tribunal. Y entonces tienen las manos atadas a tomar decisiones porque la opinión pública nos está vigilando hasta qué punto nosotros podemos incidir en esto o no. Y el problema de eso es que cuando nosotros tenemos un caso que ningún caso es igual, vuelvo y me reitero en eso, lo dije al principio y eso lo hemos hablado en varias ocasiones en este programa, que siendo ningún caso es igual y no siendo igual no se puede resolver de la misma manera. Por eso es que cuando la gente llega a la oficina y me dice, licenciado, lo que pasa es que en aquel caso me pasó lo mismo. A mí me dijo, no, es que tu caso es particular. O sea, la gente tiene que entender que cada caso es particular. Sobre los casos de interés público, pues, se maneja muy mal, esa es la realidad. O sea, aquí todo el mundo puede opinar, puede sentarse en una mesa y decidir el caso si antes verlo. Y hablar categóricamente sobre cosas que desconocen. Hay casos que no se han visto ni en una regla 6, que están en investigación y ya la gente ya tomó la determinación que le corresponde al tribunal. Eso es un buen ejemplo que están trayendo del efecto de las comunicaciones y qué bueno que nuestro moderador, pues, es experto en eso y conoce el impacto de eso. Yo te puedo decir que un área de impacto, retomando el ejemplo que trajimos del caso anterior, un área donde el gobierno tiende a veces a fallar, cualquier gobierno por la naturaleza humana, es aquel que envuelve una convicción en la persona, que se tiende muchas veces a juzgar mal y entonces se tiende a tomar livianamente. Perdona que te haga, vamos a cambiar la palabra convicción, yo la entiendo perfectamente, pero como estamos hablando en términos legales, la gente puede entender que esa persona ha sido convicta por algo. Conficción religiosa. Vamos a hablar de... Creencia, creencia. Sí, sí, pero vamos más allá de la creencia. Para evitar la duda. Acá si nadie lo juzgan por lo que cree, es por lo que habla, por lo que dice, por lo que ejecuta. Por lo que hace y por lo que no hace. Por la expresión de su creencia religiosa, hablemos de eso. Esa área, por ejemplo, cuando la persona tiene una expresión de conciencia y cuando te hablo de libertad o creencia religiosa, no estoy pensando en lo que le puedan enseñar a la iglesia. Estoy hablando del individuo que tenga esa convicción personal sincera. Cuando eso es así, pues muchas veces se tiende a fallar. Porque entonces el Estado, ¿cuál es la convicción del Estado? O sea, supuestamente el Estado no se mete con nadie. Claro. Ajá, es neutral. Y entonces, ¿cuál es la convicción del Estado? ¿Cuál es la convicción del Departamento de la Familia cuando quiere ser papá? Pues entonces estamos yéndonos a unos test que a veces son etéreos y en algunos casos no queda más remedio, pero en otros casos sí queda remedio. Porque entonces se nos quiere imponer un sistema de creencia, el que sea, el sistema neutral. Eso como que no existe mucho. En la realidad sociológica nadie es neutral. Nadie es neutral. Así es que hemos establecido un test que es el mejor bienestar de la familia. Perdón, del menor. Asumiendo que apliquemos ese test, pues vamos a aplicar el mejor bienestar de la familia. Ahora, si el ejemplo es que alguien se quiere alimentar de esa manera y que un papá le dice, no, no, yo quiero que mi hijo se alimente en esta escuela no le den estos alimentos y le den este tipo de cosas. O que no le den carne o que quiere ser vegetariano. ¿Por qué nos vamos encima de eso? El Estado tiene una data absoluta de que los que comen de la manera que ellos, que la mayor parte de la gente dice que coman, no están enfermos. O a lo mejor esa familia puede traer evidencia que tiene una condición. No, yo te puedo traer la evidencia y tengo la convicción, por usar la palabra que dije que no utilizáramos, de que mi dieta es la correcta, pero ahora yo voy a hacer desde Bolsa Advocate, abogado del diablo, como dicen. Yo tengo en el sistema de escuela pública 650 mil estudiantes. No quita nada que yo tenga 100 mil de esas familias que tengan unas dietas en específico que son distintas de esas 100 mil, de las otras 550 mil que me quedan. Entonces, el departamento no se puede envolver, no se puede envolver a atender cada una de esas dietas para complacer, pero sí me debería de dar a mí la oportunidad. Entonces, y yo he visto esto, no estoy hablando a los de Blue Skies, yo conozco casos que los padres entienden que sus hijos deben tener una dieta en específico, por la razón que sea, se les respeta, pues se le permite que le lleve esa comida a la escuela. Sí, eso yo iba a mencionar. Yo te permito que tú le lleves esa dieta entonces a mi hijo, a tu hijo, a la escuela para que él coma lo que tú quieres. Y no lo estigmatices. Y no me estigmatices al muchacho porque yo le lleve la comida tampoco. O sea, no permita que le hagan bullying. Eso sería más violento que obligarlo a comerse la otra comida, perdóname. Eso sería más violento. Ahí sí que podríamos intervenir. Pero ahí el papá cumple con uno de sus deberes esenciales, alimentar. Pues claro. Y el Estado tiene que permitir. Ahora, podemos también ir al otro argumento. Está la dieta del Estado verdaderamente ayudando a mi hijo. Eso es interesante. Otros 20 pesos. Y podemos determinar que no, por mucha razón. Pero y de esos otros 20 pesos se habla mucho en este programa, en otros, con otros paneles. Pero fíjate que, y a otras horas, continuamente hablamos de eso. Pero yo sigo reclamando mi derecho. Yo le doy a mi hijo lo que yo quiero que coma y entonces tú me perdiste dentro del sistema y yo llevárselo. Porque la convicción mía es tan grande y tan poderosa que nadie, nadie me la va a afectar. Oye, yo no creo que el Estado tenga muchos argumentos para hablar de buena salud en cuanto a la gente, ¿sabes? Amigos, vamos a una pausa y continuamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you This will be a very special day La verdad es la peor comida de la ciudad.